¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aztele.tv El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional Presenta Profesionistas por el Progreso Conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas ¿Cuál es tu mensaje institucional de UPADI? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer encontrarnos con ustedes. Les saludo a José Alfonso que ahora acaba de entrar el presidente de UPAI. Bueno, para nosotros como UPADI, dentro de lo que hace a los comités técnicos, realmente nos sentimos muy contentos de iniciar esta serie de reuniones virtuales donde cada uno de los comités van a ir presentando y desarrollando temas de interés común. Quiero felicitar a Marco Méndez, ¿verdad? Presidente del Comité de UPADI de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano Sustentable por tomar la aposta y ser uno de los primeros en impulsar un evento UPADI. Quiero felicitarles realmente porque se ve que tienen todas las pilas y creo que es fundamental que comencemos a trabajar en este tema que es tan importante para el desarrollo de nuestros países fundamentalmente en el sentido de que lograr el desarrollo urbano sustentable e impulsar, digamos, políticas en este sentido es fundamental ahora que nos encontramos realmente avanzando en todo lo que hace al cambio climático y a las necesidades de impulsar todo lo que sea sustentable y sobre todo para que nuestras ciudades sean amigables y sobre todo sustentables. Quiero realmente cerrar esta pequeña presentación felicitándole a Marco y a todos los panelistas y darles, digamos, fuerza y ánimo para que continuemos en la medida que vayamos avanzando. Yo creo que van a ir integrándose cada vez más países y vamos a lograr que estos comités técnicos realmente cumplan una función que es fundamental dentro de lo que es América que es desarrollar recomendaciones y políticas desde el sector de la ingeniería para que nuestros gobiernos tengan una voz técnica en todo lo que hace a estos aspectos de cada uno de los comités. En este caso particular el de desarrollo urbano sustentable. Ojalá que en la medida que vayamos teniendo este tipo de encuentros también hagamos encuentros técnicos no solo de presentación sino que donde también podamos impulsar normativa e impulsar recomendaciones a los gobiernos y que cada una de nuestras organizaciones se apropie de estas recomendaciones y las haga suyas y las haga llegar a las autoridades. Muchísimas gracias y adelante. Realmente tenemos un lujo de panelistas y yo creo que vamos a pasar una tarde muy amena. Muchas gracias. Muy amable Teresa Pino y un fuerte abrazo desde acá, desde México hasta Asunción, Paraguay. Damos la bienvenida a José Alfonso Domínguez Gil. Bienvenido José Alfonso, un invitado de honor, presidente de la 19ª Comisión Ejecutiva de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Por favor José Alfonso, ¿nos puedes dar un mensaje? Sí, muchas gracias Marco. Pues ahora sí desde México, buenas tardes. Veo a rostros y caras amigables que no nos hemos visto desde hace varios meses. Saludo con mucho cariño a María Teresa Pino que nos ha acompañado en varios eventos. Al doctor Jorge Vanegas, a Reginald Bashon, hi Reginald, a Jorge Spiltanic, ya tiene tiempo que no nos saludamos, a María Teresa Dallens también con mucho cariño, al igual que a todos los ustedes. Y en fin, a todos los participantes en este foro virtual de la interacción de las ingenierías para el desarrollo urbano y sustentable, con la participación de nuestro presidente en este comité que es Marco Méndez, con la participación de Gustavo Hernández, con la asistencia veo también del joven ingeniero arquitecto Edson Morales, varios otros que a lo mejor se nos van a ir uniendo dentro de un rato. Pues únicamente felicitarlos por su participación en este tipo de foros. Vamos a tratar de que también participe nuestro responsable, nuestro vicepresidente de comités, el ingeniero Alejandro Guevara, al igual que José Carlos Rojas, al igual que Francisco López Rivas, que forman parte de nuestras direcciones, de nuestros directivos de la UMAY. Y únicamente desearles el mejor de los éxitos. También veo ahí a Guillermo Casarra. Un abrazo a todos y les deseo el mayor de los éxitos y continuar trabajando para bien de la ingeniería. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfoso, por tus alentadoras palabras. Y bueno, Juan Martínez llevará el orden del día, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidas, bienvenidos a este foro virtual de la interacción de las ingenierías para el desarrollo urbano sustentable. Y sin más, pues vamos a comenzar con esta serie de ponencias que tenemos el día de hoy registradas. Primeramente tenemos al ingeniero Marco Antonio Méndez, quien, como ya mencionaron, es presidente del Comité Panamericano de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano. Y haré una lectura muy rápida para quienes no conocen al ingeniero Méndez de su síntesis curricular. Pues es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, con la especialidad en construcción por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor honoris causa por la antigua Academia de San Carlos. Director responsable de obra, corresponsable en seguridad estructural y perito profesional en la misma materia. Ha sido expresidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de obra y corresponsables de la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil y del Comité Técnico del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Actualmente, bueno, presidente del Comité de Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano de Lopadi, así como presidente de asociaciones, colegios y sociedades de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Bienvenido, ingeniero Marco Antonio Méndez, quien nos va a hablar del tema de concentraciones humanas. Adelante. Sí, muchas gracias. Voy a compartir aquí una pantalla. A ver, permítame porque tengo dos. A ver, ¿sí ya ven mi pantalla? Ya la vemos, únicamente falta que inicie la presentación con F5 o en la parte inferior derecha. No, es que, espérame. Muy bien. Entonces, quisiera iniciar esta charla precisamente con el tema principal de hoy, el desarrollo urbano, pues se ha ido, digamos, evolucionando a través de las concentraciones humanas, a través de la historia, y eso se debe básicamente a que el hombre es una especie gregaria, o sea que intentamos siempre reunirnos, como estamos aquí reunidos, nos asociamos, nos juntamos, y es una de las condiciones por las cuales la especie humana ha realizado actividades preponderantes en la faz de la Tierra, y una de ellas es precisamente el reunirse para sobrevivir ante todas las calamidades naturales, ante los enemigos naturales, y de esta manera, pues hemos podido de alguna manera, entre comillas, dominar la faz de la Tierra sobre todas las demás especies. Entonces, podemos decir que actualmente, más del 55% de la población mundial vive en ciudades que concentran más de 300 mil habitantes cada una de ellas, y bueno, estas concentraciones humanas son crecientes cada vez más, y por ejemplo, en América del Norte hay un 82% de su población es urbana, en América Latina el 81%, Europa 74%, CNN 68%, Asia 54%, África 43%. Dentro de estas concentraciones de las más altas se dan en las megaciudades, que algunas se encuentran en Asia, por ejemplo, 38 millones en Tokio, 26 en Nueva Delhi, 24 en Shanghái, Bombay con 21, y algunas otras con más de 500 como Beijing, Osaka, Dakar, Karachi y Calcuta. Tenemos que dentro de las europeas, entre 10 y 14 millones están Londres, que algún tiempo fue la ciudad europea más grande, París, Moscú, Estambul, y alrededor de 115 ciudades tienen más de un millón de habitantes. Las de más alto Producto Interno Bruto y per cápita, pues las tenemos aquí, Tokio, New York, Los Ángeles, Seúl, Londres, París, Osaka, Boston, Chicago, Moscú, Pekín, Houston, Washington, Sao Paulo, Hong Kong, Dallas, Ciudad de México, Estambul, Tianjin y Singapur. Como vemos en América, aquí el mayor número de ciudades, pues están en los Estados Unidos y por ahí tenemos a Sao Paulo en el cono sur y México, pues dentro del TMEG, el Tratado de Comercio en Estados Unidos, Canadá y México. Más del 80% del PIB mundial se genera en las ciudades actualmente, o sea que son generadoras de riqueza básicamente. Y bajo este esquema se corre el riesgo de explosión demográfica en las ciudades por migración masiva. Aquí surge la pregunta sobre el tema que pusimos hoy en la mesa de desarrollo urbano sustentable o sostenible. Para eso tendríamos que dar un pequeño análisis de las pequeñas y grandes diferencias entre sustentables y sostenibles. Consideramos que los sustentables son aquellas que en su desarrollo se preserva, conserva y protege solo los recursos naturales para la bendición de la actual y futuras generaciones, dejando de un lado las ciudades sociales, políticas y culturales de alguna manera. La diferencia del desarrollo sostenible, donde se plantea satisfacer prácticamente lo mismo, pero también las necesidades económicas, sociales y culturales propiciando un medio ambiente sano sin poner en riesgo el futuro, ¿verdad? Entonces la ingeniería tradicional está vinculada con la producción industrial y acumulación de capital. Para lograr la sostenibilidad se requiere romper paradigmas que parten desde los modelos educativos de la ingeniería, donde deben proponerse cambios en la concepción de la misma, estableciendo compromiso social a nivel internacional, regional y nacional con la finalidad de que las ingenierías, en plural, acepten el reto de contribuir con el desarrollo sostenible que el planeta requiere. La actualización profesional a través de los colegios, asociaciones, uniones, como en este caso PADI, FEMOI, privilegiando en todas las especialidades el sentido sostenible, será una gran aportación hacia un planeta más equilibrado. Por último, las propuestas de la ingeniería organizada hacia los gobiernos nacionales para promover políticas públicas con criterios sostenibles también es otra de las tres acciones y puntos de apoyo que sostendrán en equilibrio nuestra sociedad. No olvidemos que desde el punto de vista de cualquier estructura debemos tener tres puntos de apoyo o tres vértices para que sean equilibradas todas las estructuras. En este caso, pues, estamos considerando que el tema educativo, el tema de actualización profesional y la participación de las asociaciones como las nuestras y digamos que también la sinergia con actividades de tipo gubernamental con políticas públicas pueden lograr y pueden hacer que este mundo y nuestros hábitats diversos sean sustentables, pasen a sostenibles, que es lo que se pudiera desear en estos tiempos de gran crecimiento demográfico. Pues, básicamente, esos son los conceptos que les quería plantear, que les quiero plantear en esta ocasión y esperemos que también en las próximas ponencias, presentaciones, podamos tener algunas respuestas a estos cuestionamientos. Pues, continuamos con el programa. ¿Quieres apagado, Juan, tu micrófono? Perdón, una disculpa. Nos envía saludos Pedro Antonio Blandón Lanzas, director del Colegio de Ingenieros Industriales de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Nicaragua. Muchas gracias, bienvenido. Continuando con el orden del día, doy el uso de la plataforma al doctor Jorge Banegas Pavón, presidente del Comité Panamericano de Sostenibilidad de la UPADI, que nos va a hablar sobre el nexo ingeniería sostenibilidad. Bienvenido, adelante. Gracias. Voy a compartir mi pantalla y comienzo la presentación. A mí me gusta compartir mis diapositivas, así que al final esto va a estar disponible y todo lo que digo está dentro de la licencia de comunidad creativa. Dentro de este foro, muchas gracias por la invitación, ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. Hoy voy a hablar de lo siguiente. Voy a hablar en español, pero todas las diapositivas están en inglés. Espero que esa parte no vaya a ser un problema. El nexo entre la ingeniería y la sostenibilidad es bastante fuerte. Yo tengo el honor de ser el presidente del Comité Técnico en Sostenibilidad de la UPADI y al mismo tiempo, ahí hay un error, soy el presidente electo de la Academia Panamericana de Ingeniería y estoy con la Universidad de Texas A&M. Entonces voy a hablar de tres cosas. La primera es, ¿cuál es el contexto de la sostenibilidad? Y ese contexto comienza por decir que vivimos en un mundo con una raza, con una vida y con un solo futuro. Y depende de nosotros qué queremos hacer con ese futuro. Y estamos dentro de una realidad que está llena hoy en día de volatilidad. Está llena de incertidumbre, está llena de complejidad y está llena de ambigüedad. Los ingenieros estamos perfectamente preparados para lidiar con este tipo de contexto. Adicionalmente, esta realidad tiene un contexto global que está lleno de misterios, de problemas que parece que cambiarán cada momento, son problemas malévolos, y de complejos y grandes retos en cualquiera de las disciplinas. Más aún, tenemos un contexto general que tiene unas realidades bien duras, tiene impactos por todos lados, y tiene repercusiones especialmente para la gente como vamos a ver. Finalmente, hay un contexto específico que está lleno de preguntas que todavía no se han contestado, problemas que no se han resuelto, necesidades que no se han satisfecho, oportunidades que no se han realizado, y aspiraciones que todo el mundo tiene que tampoco se han podido llevar a cabo. Entonces, estos contextos globales, generales y específicos afectan y son afectados por cuatro ambientes. Esos cuatro ambientes son importantes de nombrar porque estamos hablando del ambiente natural, el ambiente construido y el ambiente virtual hoy en día, que tienen una intersección en el ambiente social. Los ingenieros son integrales en cada uno de estos ambientes. Por ejemplo, en el ambiente natural, estamos protegiendo parques y toda la parte de la naturaleza y la biodiversidad, pero también nosotros diseñamos y construimos ambientes naturales en parques, en todo tipo de espacios abiertos. En las urbes urbanas, tenemos el ambiente construido exterior a nivel urbano, suburbano, periurbano y rural, y cada una de esas edificaciones tiene partes internas a sus edificaciones también. Adicionalmente, hoy en día estamos teniendo ambientes virtuales que están basados en realidad, como Building Information Models, pero también tenemos toda una génesis de lo que se llama ambientes virtuales basados en todo lo que es artificial. O sea, es casi que una inteligencia artificial, lo que tenemos hoy en día es una realidad artificial. Y finalmente, en ambientes sociales, tenemos ambientes a nivel individual y también a nivel colectivo, y es todo lo que hacemos nosotros como sociedad. En estos cuatro ambientes, nosotros quisiéramos movernos al futuro de esta manera. Un gran paisaje, una carretera derecha, pero desafortunadamente ese no es el caso, porque nos vamos a ver en encrucijadas y no sabemos si nos vamos a voltear a la derecha, o vamos a voltear a la izquierda, o seguimos derecho. De hecho, en algunas partes está el cielo azul con mucho sol y en el otro lado hay una tormenta grandísima. Esa es la realidad de nuestro mundo, porque nos estamos enfrentando a desastres y traumas. Desastres creados por fenómenos naturales, desastres creados por acciones humanas, y lo que resulta de afectación a las personas, que es traumas agudos, crónicos y complejos, en individuos, familias, comunidades, organizaciones y la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que combinando esa volatilidad de incertidumbre y ambigüedad, Nosotros vivimos en un sistema continuo que en un lado queremos orden total y en el otro lado tenemos una vida completamente aleatoria. Y siempre estamos en el centro que es el borde del caos. Entonces, los ingenieros participamos en todo esto, porque dentro del contexto global, general y específico, y dentro de los desastres y traumas, y dentro de ese borde de caos, el futuro del mundo es incierto. Y en ese futuro del mundo incierto, tenemos un embudo de recursos en el cual cada vez la habilidad de los ecosistemas de proveer servicios vitales, materiales, integridad de los ecosistemas, están en un declive completo, mientras que el apetito social de recursos está aumentando. Y si nosotros como sociedad continuamos haciendo lo que estamos haciendo dentro de una dirección que no es sostenible, estamos ya viendo que la capacidad del planeta se va a exceder y solo tenemos un planeta. Entonces, este punto que en esta gráfica estaba en el 2010, 2005, 2010, nosotros ya estamos en el 2020, hay muchas acciones que tenemos que tomar y los ingenieros están en la mitad de la acción. Entonces, ¿qué pregunta tenemos que contestar? ¿Cómo estabilizamos y revertimos esta dirección que no es sostenible? Entonces, hay un margen de acción para la sostenibilidad o sustentabilidad, en la cual necesitamos estabilizar y revertir el decline de todos los recursos y la demanda de recursos también. Hay que hacer eso. Entonces, eso nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es, ¿qué quiere decir sostenibilidad? ¿Cuál es la cimentación de la sostenibilidad? ¿Y cuál es el alcance total de la sostenibilidad? Primero, la sostenibilidad define la calidad de vida de la gente. Nosotros tenemos individuos con cuerpos, mentes, corazones y almas que están organizados en familias, en comunidades y en organizaciones. La sostenibilidad afecta y es afectada por eso. Al mismo tiempo, como humanos, en nuestro único planeta, tenemos aire, agua, tenemos tierra y tenemos plantas y animales, a nivel local y a nivel global. La sostenibilidad define la calidad de ese ambiente natural. Tenemos alrededor nuestro todo tipo de construcciones. Tenemos construcciones residenciales, no residenciales, industriales, de infraestructura y todos los espacios abiertos que nos unen dentro del mundo. Y, adicionalmente, la sostenibilidad afecta y es afectada por los sistemas de producción de lo que la gente necesita, quiere y hace en cualquier sitio. Tenemos bienes, tenemos productos, tenemos servicios. Y, por último, la sostenibilidad afecta y es afectada por la completa base de recursos de la humanidad. O sea que tenemos la gente, el ambiente natural, el ambiente construido y todos los sistemas de producción. Esto nos lleva al quinto elemento, que ese elemento es que la sostenibilidad es hace, o es responsable por la calidad del capital que la humanidad requiere para sobrevivir, para crecer y progresar. Y estamos hablando del capital social, estamos hablando del capital natural, renovable y no renovable, estamos hablando del capital construido, edificaciones e infraestructura y el capital industrial para productos, bienes y servicios y, ante todo, el capital económico. Cuando nosotros ponemos esos cuatro, cinco factores, lo que tenemos es un pentágono de sostenibilidad en el cual la sostenibilidad une a todo esto que aparentemente es bien diverso y bien complicado. Pero se complica aún más porque la sostenibilidad está influenciada por sistemas culturales, sociales, políticos y ambientales, ecológicos, económicos y financieros y su alcance va por escalas espaciales y temporales y por las perspectivas y niveles de complejidad. Esto quiere decir que a nivel espacial la sostenibilidad va desde el nivel local pasando por urbano-rural, pasando por estados, regiones, naciones y el mundo global. La sostenibilidad requiere una escala temporal que dice hoy nueve años, cinco años, diez años, veinticinco años, más de cincuenta años. La sostenibilidad requiere una perspectiva individual, profesional, de empresa, industrial, de social y del mundo. Y adicionalmente, los niveles de complejidad de la sostenibilidad van desde el mundo molecular, material, productos, procesos, sistemas y sistemas complejos. Cuando nosotros ponemos todo esto acá, esto es el problema de la complejidad de sostenibilidad. Y yo puedo hacer un mapa de cómo los ingenieros contribuyen a cada uno de estos cinco elementos y a todo nivel de escalas, a todo nivel de perspectivas y a todo nivel de complejidad. Adicionalmente, la sostenibilidad requiere tres cosas. Tenemos que cambiar nuestro desarrollo lineal que dice que producimos y usamos energía, procesamos, transportamos, comercializamos y generamos impactos a humanos, desperdicio, degradación, impacto ambiental y recursos. La sostenibilidad requiere intervenciones que nos lleven de cuna a cuna y no de cuna a tumba. Entonces, para este simple modelo, tenemos que tener recursos manejables, sostenibles, estrategias y tecnologías sostenibles, recuperación de recursos, toda la satisfacción a través de generaciones y enmarcar todo esto dentro de un contexto regulatorio, financiero, económico y ecológico. Es un cambio gradual. La sostenibilidad no se logra de la noche a la mañana. Adicionalmente, necesitamos ir más allá del proceso lineal de producción. Nosotros extraemos cosas del aire, de la tierra, del océano, hacemos minería, procesamos materiales, hacemos los productos y al final acabamos botando una cantidad de cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema cerrado de producción. Ese sistema cerrado de producción hace que se cierre ese círculo y en vez de simplemente botar todo, podemos hacer uso directo, reuso directo, remanufactura, reprocesación y generación de nuevos materiales por sus partes básicas. Tenemos que integrar eso adicionalmente con ciclos biológicos. O sea, estamos extrayendo cosas de la litosfera y de la biosfera y tenemos que mantener un balance completo. Y adicionalmente, a nivel de organización y temporal, estamos hablando que por un lado vamos desde la manufactura, el uso y qué hacemos al final de eso, productos manufactureros y sociedad y en el otro tenemos la escala temporal y tenemos muchas intervenciones que tenemos que hacer. Y al final, lo que tenemos que hacer y que nos afecta a los ingenieros es salir de la cárcel del estado actual de las cosas. Lo que hacemos, cómo lo hacemos, con qué lo hacemos y dónde lo hacemos es una cárcel. Entonces, con la sostenibilidad tenemos que ir en continuo mejora de la siguiente manera, a través de la investigación, del desarrollo, de la demostración de todo, de enseñar, de poner a la práctica conocimiento, mejores prácticas, experiencias, lecciones aprendidas, creatividad, innovación, cada una de esas la podemos mejorar y los ingenieros somos los que sabemos cómo hacer todo esto. Adicionalmente, en la dirección adecuada tenemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos y hay un punto teórico en la mitad donde se intersectan y tenemos los rojos que son los no sostenibles y tenemos los verdes que son sostenibles. Esto crea un octante que es el octante al cual debemos aspirar de sostenibilidad. Por consiguiente, la sostenibilidad no se puede definir con una sola definición. Hay principios, heurísticas, conceptos, estrategias, tácticas, guías, especificaciones, estándares, procesos, herramientas, mejores prácticas, lecciones aprendidas y ahí es donde tenemos que llegar y hay mucho, mucho más. Entonces, ya como para empezar a terminar y creo que me voy a pasar tres minutos, Marco, si no te importa, las metas del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas aseguran que tenemos nosotros un nivel de habitabilidad. Cada una de estas tiene todo un cuerpo de conocimiento. Los ingenieros tienen el potencial de contribuir a directa e indirectamente a todas estas metas. Adicionalmente, en la calidad de vida para la gente, colectiva o individual, nosotros tenemos que la ingeniería contribuye a esa calidad de vida para individuos, familias, comunidades y organizaciones. Para todo lo que es la calidad de sitio para la gente, estamos hablando de internos y externos. La calidad de sitio es lo que los ingenieros hacen. Ellos contribuyen a cualquiera de los ambientes naturales, construidos y virtuales. Y la ingeniería también tiene que ver con la calidad de actividad humana. Actividad colectiva, actividad individual. Y dentro de esto, nosotros contribuimos a la calidad de cualquier actividad humana en cualquier ambiente social. O sea, que si nosotros empezamos a definir lo que hacemos como ingenieros como respuesta a los verbos de actividad de la humanidad, estamos hablando de vivir, de trabajar, de producir, de aprender, de sanar, de orar, de jugar, de comprar, de vender, de interactuar. En otras palabras, lo que la gente necesita o quiere hacer en cualquier sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que como vimos al principio, hay desastres. Y esos desastres y esos traumas hacen una disrupción completa en cada uno de estos ambientes. y adicionalmente, hay una disrupción completa en cuanto a la calidad de vida, a la calidad de sitio y a la calidad de actividad humana. O sea, la gente es la que sufre y lo estamos viendo con los huracanes que tenemos hoy en día en el Caribe. Entonces, para nosotros, la disrupción es en cada uno de esos 17 objetivos. Entonces, ¿qué necesitamos? Resiliencia. ¿Y quiénes están perfectamente encaminados para la resiliencia? Los ingenieros. Porque a través de lo que hacemos para preparar, para mitigar, para responder, para recuperar y para innovar, nosotros vamos a eliminar esa disrupción para poder tener el nivel de habitabilidad en nuestro planeta que todos merecemos. La ingeniería planea, diseña, implementa y mantiene esa resiliencia en cualquier aspecto de la habitabilidad. Y para terminar, quiero simplemente decir lo siguiente, que las metas del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ofrecen un mapa a la ingeniería para tomar tanto en pensamiento como en acción un liderazgo para la completa realización de la sostenibilidad dentro de los ambientes naturales virtuales, naturales construidos, virtuales y sociales a lo largo del mundo cualquiera. Y estamos hablando específicamente para nosotros de las Américas del norte a sur como un mecanismo para lograr la más alta calidad de vida, sitio y actividad humana para la humanidad hoy y mañana. y eso es por qué estas metas del desarrollo sostenible para los ingenieros son tan importantes. No es solamente una o dos, son todas. Y al final, la última meta es la más importante y yo creo que UPAVI y la Academia Panamericana de la Ingeniería y todas las organizaciones a las que pertenecemos como la UMAI y cualquier otra, es reforzar cómo implementar y revitalizar la asociación global porque este mundo es solamente uno y esta raza es solamente una y nosotros los ingenieros tenemos la llave de cómo hacer que dure para muchos años más. Y con eso, Marco, me excedí un poquitico, ¿me perdonas? Gracias. Y aquí está toda mi información de contacto y con eso libero la presentación para el resto de las personas. ¿Ok? No, gracias a ti, Jorge, eres muy amable. Tú, este, te puedes pasar el tiempo que gustes, no hay ningún problema, ya lo sabes. Estamos entre amigos, además. Bienvenido. Ya había dicho 20 minutos y la decidí hacer para 20 minutos pero me di cuenta que eran solo 15, así que perdón. No, 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 es muy interesante además todo. No, no, no es tiempo perdido. Gracias. Gracias. Muy bien, continuando con el orden del día, tocaría el turno al doctor Benjamín Colucci Ríos, quien es presidente del Comité Técnico de Transporte Integral. Doctor, buenas tardes. Si tuviese alguna presentación que proyectar, puede hacerlo. De no ser así, también puede indicarnos lo mismo. Gracias. Gracias. Tiene cerrado su micrófono, doctor. No nos escucha el doctor Benjamín. Nacional y concierto. Benjamín Colucci. El Nacional. Listo. Buenas tardes. Ya lo escuchamos. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya lo escuchamos. Su video está cerrado, Benjamín. Buena. Sí, buenas tardes. Hola, lo escuchamos. Tiene apagada su cámara, Benjamín Colucci. Ya la abrió. Ya lo vemos, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo necesito un favor, permitir que mi ayudante pueda ser la que presente. Ismarie, tú estás conectada. Ok. Ella va a presentar. Muchas gracias, Juan Martínez, y nuevamente, eternamente agradecido por la invitación por la invitación en este foro tan pertinente en esta coyuntura histórica. Mi nombre es Benjamín Colucci. Soy presidente del Comité de Transporte Integral de la Unión Panamericana de Ingenieros y voy a estar presentando el tema asociado a la parte de el transporte desde el punto de vista de desarrollo de desarrollo sostenible seguro en áreas urbanas. Ismarie, ¿ya tú estás proyectando todavía? No, no. Me avisan. Lo que ella proyecta, si no yo la puedo coger y tú me dejas saber, Puerto Rico somos parte del del Caribe y somos territorio de los Estados Unidos. Somos una somos una isla de 100 millas por 35 millas o 161 kilómetros este oeste por 60 kilómetros y voy a hacer la comparación entre Puerto Rico y México. Así que nuevamente agradezco la oportunidad en este foro. Voy a presentar una visión de un sistema de transporte urbano seguro, sustentable y resiliente para las Américas en el 2030. Próxima y mal. Así que buenas tardes y gracias por la oportunidad. Buenas tardes, jupadistas. y hermanos mexicanos. Mucha gente confunde a nuestros hermanos costarricenses de Costa Rica con Puerto Rico. Puerto Rico es una isla del Caribe como pueden ver en el Caribe y ahí estamos. Estamos al oeste tenemos la República Dominicana y al este tenemos a las islas vígenes británicas y de Estados Unidos. Nosotros somos territorio no incorporado de los Estados Unidos desde 1898 y somos ciudadanos desde 1917. Próxima y mal. Una breve reseña, este servidor pues es catedrático en el Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de la Universidad de Puerto Rico hasta el presente y dirige un centro de adestramiento y capacitación que se conoce como el Centro de Transferencia de Tecnología. También estuve en el aspecto administrativo decano y director asociado del departamento entre otros. Próxima. Y mi relación a Upadi data en el aspecto administrativo vicepresidente de la región del Caribe del 2015 al 18 y seis miembros de la Academia puertorriqueña de Ingeniería y de la Academia Panamericana que el doctor Jorge Varegas el presentador anterior es el presidente entrante y el doctor y el doctor y el doctor presidente y el vínculo de Upadi con Puerto Rico es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico es la organización que cubre a nuestros profesionales desde hace 82 años desde 138 próximo. Así que tengo un vínculo con la administración federal de carretera de los Estados Unidos en donde recibimos fondos a un programa que se llama Cada Día Cuenta o Everyday Counts que provee de estrategias innovadoras en las Islas Vígenes y Puerto Rico y también somos miembros de lo que se conoce el Concilio Estatal de Innovación de Transportación ahí lo vamos a dejar pero hay algo que es pertinente que la prioridad de la transportación es lo que tiene que ver con la seguridad tanto en áreas urbanas como en otros sectores en el área rural próxima. Así que había mencionado de Puerto Rico y tienen nosotros decimos la Isla del Encanto tenemos esencialmente una población de 3.2 millones de habitantes y tenemos una red de carreteras que son casi 26.800 kilómetros que son las 16.694 millas que ven en la parte de arriba y tenemos 3.400 millas cuadradas de espacio así que fíjense que somos prácticamente una isla pequeña en el Caribe pero con una red de carreteras impresionantes nuestra capital es el área metropolitana San Juan y el área metropolitana cubre 39 de los 78 municipios tenemos un sistema de tren urbano pero solamente se ha desarrollado la primera fase de un plan maestro que tiene 18 kilómetros 17.2 kilómetros y 18 estaciones y el transporte terrestre se complementa con un sistema de transporte colectivo de una corporación que se llama la Autoridad Metropolitana de Autobuses y un sector privado que es Metrobús y unos vehículos que cada uno provee el transporte colectivo es un servicio privado como vehículos que se llaman pis y corre de 12 a 14 pasajeros que proveen transporte entre municipios y ciudades próxima pues ahí ahora hacemos comparación para que ustedes vean Puerto Rico tiene las características a mano derecha y a mano izquierda pueden proveer la comparación fíjense que estamos hablando de un factor de casi 45 veces más la población y del punto de vista de red de carretera pues estamos hablando de un factor ya ven que la razón no es tan grande podríamos hablar de que son 7 veces más tenemos en aeropuertos 8 ustedes tienen 76 y puertos marítimos pues nos llevan más del 20 pero somos bien cariñosos y nos gusta la música el deporte el boxeo el baloncesto y el béisbol próximo así que con ese preámbulo vamos a hablar de la iniciativa de Puerto Rico para un mejor sistema de transporte urbano seguro sustentable y resiliente ciertamente Puerto Rico estamos en la transición para tener un transporte conectivo en un país tropical pero la parte del transporte conectivo grande lo tiene el área metropolitana de San Juan no las otras municipios próxima pero si ha llegado los métodos alternos de transportación en esta en esta visión para el 2030 tenemos que ir incorporando la parte correspondiente a los scooters que complementan la parte de las bicicletas las motoras y tenemos que hacer los cambios significativos incluye nuevas leyes y reglamentos para poder atender los diferentes modos alternos de transporte en que en Estados Unidos utilizamos el término más que es la movilidad como sería mobility as a service movilidad como un servicio que complementa los modos tradicionales y con lo que ha pasado con el COVID-19 y esta pandemia a nivel mundial los sistemas de transporte colectivo tienen que adaptarse porque ya los sistemas en masa con esta pandemia van a requerir unos cambios significativos para poder atender la movilidad y accesibilidad de las personas próxima así que con la red de 5G todos los sistemas estén integrados debe haber mejor interconexión entre el transporte colectivo a niveles de riel de autobuses de vehículos y el futuro que se avecina va a atender en la parte de los vehículos conectados vehículos autónomos y los camiones que promueven la carga así que estamos en este balance de intereses de tener que ajustar con el transporte colectivo que tenemos de mover en masas a buscar las maneras de poder capitalizar con estos avances tecnológicos para seguir haciendo la movilidad de las personas y la mercancía próxima así que todos tenemos celulares y celulares inteligentes y es la tecnología la que nos va a poder ayudar a seguir adelante pero igual que nos puede ayudar puede ser la que también sea nuestro derrotero y tenemos que tener eso en cuenta que es la problemática grande en todas las ciudades metropolitana es que como fue el vehículo privado el que controlaba pues tenemos una seria un serio problema de seguridad desde el punto de vista que tenemos a nivel mundial 1.3 millones de fatalidades y sobre 50 millones de heridos graves y serios y en Puerto Rico en particular entre el 30 y 33% de todas las fatalidades son peatones son los usuarios vulnerables eso compara con los Estados Unidos que por muchos años estuvo entre 11 y 13% y ahora en los últimos 3 años se disparó aumentó significativamente la cantidad de fatalidades de peatones a un 16% que ocurre comparado con los países de Centroamérica y Panamericanos en todos nuestros países los números parecidos los números que tenemos en Puerto Rico son similares a los que están en Honduras Colombia Venezuela Chile Brasil estamos hablando que tenemos de fluctúa entre 30 a 42 y el 44% la cantidad de fatalidades de los peatones los usuarios vulnerables y con la proliferación de los escúbers tenemos que crear legislación y crear campañas de concienciación a la ciudadanía así que Puerto Rico que ha hecho Puerto Rico ha hecho un compromiso ciudadano de países Panamericanos que ha ayudado a promover y concienciar sobre la seguridad vial y crear campañas educativas incorporando a las escuelas superiores las universidades de tal manera que podamos enseñar y sepan el peligro si usted fuera un conductor en áreas urbanas que tiene que reducir la velocidad recordarse que el tiempo de percepción y reacción de los peatones si son de la tercera edad toma más tiempo reconocer que las personas pueden tener ropa oscura y durante la noche no hay buena visibilidad y si se ha afectado la iluminación en las diferentes áreas que pasa a ser crítico que entonces haya una concienciación que las personas los peatones usen ropa clara y a su vez que las áreas metropolitanas haya una buena señalización y marcado y que la carretera está en mejores condiciones porque tiene que anticipar que con la tecnología de los vehículos autónomos van a haber información que se transmite continuamente del vehículo y recibe de la infraestructura así que hasta que no lleguemos a las expectativas que se tiene para el 2030 de que gran parte de los vehículos vamos a hacer la flota va a estar siendo ha llegado a un nivel de automatización de que vamos a estar sin conductores conduciendo las vías públicas pues tenemos que crear una campaña de concienciación a los peatones y a los conductores para salvar vidas en las áreas urbanas así que en resumidas cuentas en puerto rico si pueden ver en la parte superior hay una foto del informe que se llama SHSP eso es el plan estratégico de seguridad vial o se conoce como el strategic highway safety plan eso combinado con lo que se conoce como la década de acción para la seguridad vial esa iniciativa de las naciones unidas que estuvo del 2011 al 2020 y que en puerto rico están viendo el rótulo amarillo con el mapa de puerto rico ahí muestra que puerto rico creó su propia campaña y este servidor fue el portavoz por 10 años hicimos un sinnúmero de alianzas con el departamento de transportación de obras públicas sectores privados y traemos también funcionarios a nivel internacional de la federación mundial de automovilismo y ahí Natalie en las fotos que están viendo ven al secretario de transportación de obras públicas firmando un acuerdo para crear conciencia de la importancia de educación en las escuelas intermedias a los estudiantes de la importancia de la seguridad vial y crear programas afirmativos hemos creado otras iniciativas siempre pensando en los niños que es nuestra la futura generación de profesionales y hemos hecho gestiones con el gobierno en la parte derecha inferior ahí estamos viendo diferentes campañas que hemos hecho y esto fue en el Capitolio en donde el Senado reconoció las gestiones que estamos haciendo para promover alianzas de seguridad vial en todo Puerto Rico próxima así que pero que estamos hablando que la todos estamos hablando la sostenibilidad y como ustedes vieron la presentación del compañero el doctor Lorevanega tenemos que alinearnos también con la agenda de las Naciones Unidas y la parte de desarrollo sostenible está la parte de innovación y tenemos que trabajar unidos e integrar nuestros comités que tenemos en UPAVI tenemos asuntos comunes y hay un comité que es la parte de educación es la parte de la parte de sostenibilidad la infraestructura de carretera la parte que atiende el entorno urbano tenemos que buscar maneras comunes para crear estas campañas de concienciación utilizando la tecnología y ser innovadores la administración federal de los Estados Unidos administración federal de carretera tiene un programa que se llama EDC pueden ver en la parte en el de abajo del segundo círculo donde está innovación EDC son las siglas en inglés para lo que se llama Everyday Caos y lo pueden ver en el título arriba que dice programa de cada día cuenta es una serie de innovaciones iniciativas innovadoras que ellos atienden tanto la parte urbana como rural pero tienen tres tres pilares uno de los pilares es la importancia de la seguridad seguridad hacia todos los usuarios el segundo pilar que es pertinente es como es esta tecnología está alineada con el medio ambiente que en el balance de interés no estamos afectando adversamente nuestro planeta y la tercera es como podemos dentro de ese balance de la seguridad pública y el medio ambiente como podemos acelerar la entrega y otorgación de proyectos y contratos sin que medie corrupción hay una manera que es ese balance de esos tres es la manera de atender y entonces como funciona este proceso el gobierno federal ha dado una serie de cumbres en todos los Estados Unidos y ellos comenzaron en el 2011 y han de estar en lo que se llama ahora la sexta ronda en cada ronda tienen 14 o 15 nuevas iniciativas que pueden ayudar a mejorar la seguridad hay muchas que ustedes las tenían ya desde muchos años por ejemplo el uso de las rotondas las rotondas que estaban antes en Australia o en el Reino Unido que fue que comenzaron pues esas las han ido aplicando implantando en los Estados Unidos ahora mismo estamos hablando del uso de los drones pues los drones nosotros venían hablando hace un tiempo que era parte para los militar pero como nos ayudan las inspecciones la sincronización de los semáforos pues se llaman los semáforos adaptivos pues como se adapta el sistema y pueda reconocer que hay cambios de flujos vehiculares hacer cómo hacer zonas de construcción en áreas urbanas más inteligentes que le llegue el mensaje al contratista y pueda movilizar más rápido cuando hay un incidente otra es el manejo de incidentes de tránsito así que en fin tiene un sinnúmero de innovaciones y incluye también la parte de los planos lo que se llama e-construction que todo lo cambiamos todo a que todo sea a través del internet y planos electrónicos digitales aunque le suena ahora pero cuando hablaron de e-construction eso fue hace 10 años hoy en día pues tenemos todo esto integrado así que cómo funciona esta estrategia de innovación cada departamento de transportación de Puerto Rico que vive en un dicción de los Estados Unidos o cualquier otro estado Texas por ejemplo donde está viviendo Jorre Varega o en Atlanta o en Georgia que está viviendo Rey y Bajón pues ellos identifican el departamento de transportación de Georgia identifica cuál de esas 15 o 16 alternativas ellos le van a dar una prioridad y entonces ellos van a seleccionar para hacer proyectos pilotos entonces se identifica una fuente de fondos que le daría el gobierno federal para parear el gobierno estatal entonces si ven empezamos la primera que es descripción de la innovación IDC y Malí entonces se mueve del primer círculo nos movemos al segundo círculo que sería la selección de iniciativas en caso de Puerto Rico es el DTOP Departamento de Transportación de Obras Públicas una vez entonces tenemos en Ménxas y la parte de innovación recordando que la prioridad es seguridad que esté consono con el medio ambiente y que cuán rápido lo podamos implantar entonces la tercer círculo es seleccionar en qué etapa del proyecto Puerto Rico entiende que con los recursos humanos que tienen y físicos ellos pueden y alianzas públicos privadas podrían seleccionar en diferentes etapas se puede comenzar en la etapa de desarrollo al principio pues es algo que estamos buscando la información de lecciones aprendidas de otros países de México de Europa etcétera Centroamérica Sudamérica y decidimos pues es un proyecto medio piloto después es más de forma de información y ponernos al día las lecciones aprendidas la segunda etapa es no mira yo voy a escoger un proyecto pero sería para demostración entonces se consiguen fondos para construir vamos a decir o una carretera típica con nuevos materiales vamos a decir hormigón permeable o construir un 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 semáforo que sea adaptivo o varios semáforos un corredor o atender algún nuevo equipo vamos a ver si fuera de pavimentación pues una nueva máquina de compactación este que es inteligente que tenga lectura para la la temperatura termal del pavimento y poder darse cuenta donde no se compacta adecuadamente y la tercera sería evaluar cuán la avalúa cuán eficiente fue esa tecnología en ese contexto en ese contexto puede estar asociado al clima porque si hay cambios de temporada por ejemplo en puerto rico la humedad afecta mucho cierto tipo de tecnología los sensores para detectar los camiones en movimiento en las carreteras se afectan por la humedad y entonces si usted está a un momento y pasó todas esas etapas ese proyecto puede estar por varios años o usted puede acelerar para que se implante a nivel de todo país entonces una vez usted domina y entiende que va a salvar vidas que está conforme al medio ambiente y se puede aplicar de manera sistémica en todo el país un sistema de semáforos nuevo un sistema de pavimentación más eficiente marcado de pavimento lo que sea entonces se institucionaliza y desde el punto de vista sistémico entonces pasa al cuarto el último y mal y que sería evaluar la efectividad de los resultados ahí establecemos indicadores de comportamiento y se evalúa y entonces regresa al ciclo y se busca otra iniciativa y esa es la manera de atender desde el punto de vista de transporte sustentable en entorno urbano próxima próxima siguiendo siguiendo esa línea avísenme cuando tenga dos minutos pues hay varias alternativas obviamente en el área mía además de la seguridad en el área de infraestructura de pavimento pues la temperatura de la mezcla asfáltica es crítica nosotros hablamos en grados Fahrenheit debe estar entre 250 o 275 grados Fahrenheit y podríamos estar hablando que quizás 135 a 140 grados centígrados entonces usted tiene que tener una manera para asegurarse que corrobore esa temperatura pero ese es un método manual ahora existen máquinas termales que puede evaluar toda la matriz del pavimento a la misma vez que se está construyendo y podemos verificar esa variable de la densidad y compactación así que esa es una y yo había mencionado la parte de la parte que tenía con e-construction pero en esa tabla mano derecha pueden ver cuando el 2011 comenzó pueden ver la primera adaptive signal control technology pues esa es la tecnología que uno puede adaptar los semáforos y puedan moverse de más eficiente en un altere un corredor la otra que quería aclarar era la la cuarta design build pues antes los procesos eran diseño planificación diseño construcción operación cómo reducimos la cantidad de tiempo pues aplicamos el concepto de diseño construcción design build y lo vamos a mover a la sexta dice flexibility ride of way pues había mucho o red tape por mucha reglamentación hay áreas donde verdaderamente por la cantidad de la gente que vive y el entorno no tiene que ser tan estricto la adquisición de terreno y eso es lo que se llama pues flexibilizar el derecho de vía y debemos poder mejorar la parte de acuerdos programáticos vete de abajo para arriba en la cuarta de abajo para arriba programática crimen tenemos que crear acuerdos programáticos interagenciales para agilizar los procesos por ejemplo si en las áreas urbanas donde hay muchas utilidades críticas que provean la electricidad el agua el cable la fibra óptica cómo creamos una alianza para si cada uno tiene que hacer algún tipo de intervención el trabajo se haga más sincronizado y que si tiene que hacer una excavación que entonces instale la fibra óptica lo que corresponda y después venga la pavimentación así que hay que hacer acuerdos programáticos entre las diferentes agencias y facilitar la parte del sector público privado en la parte de sostenibilidad que es importante que usemos piezas prefabricadas para reducir el tiempo de construcción y si eso puede usar para puentes en áreas urbanas pues por ejemplo la que dice prefabricated encima de programática de grimo dice prefabricated bridge elements and systems piezas prefabricadas incluyendo elementos estructurales no hace la vida más fácil y lo que tenemos que preparar muchas veces la zapata y después se acelera y desde el punto de vista modular y así podemos hablar de un sinnúmero de alternativa pero fíjense que es lo que es común ya le hable la parte de seguridad la parte de mitigar que sea consono con el ambiente pero acelerar los procesos piezas prefabricadas en lugares estratégicos que se puedan llevar rápido y se puedan reemplazar y sean reciclables nos podemos tener una mejor calidad de vida para el 2030 y recuérdense de los vehículos autónomos y crear conciencia en la parte de seguridad haztele.tv 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 Gracias.